El equipo de Querétaro ya dio a conocer a su nuevo técnico, se trata ni más ni menos que mi querido Luis Bernando Tena. Así es que vamos a desearle suerte porque vaya Miquel Martín, que la tiene bien complicada. Pero bueno, para eso llegan. Miquel Rafita Moreno nos preparó la siguiente pieza. Adelante, Miquel Rafita. Ante la falta de resultados, la directiva del Querétaro decidió modificar la estructura deportiva y dirigencial del club. A la salida de Jaime Lozano en la dirección técnica se suman la del director deportivo Joaquín Beltrán y el presidente deportivo Arturo Villanueva. Por tal motivo, el encargado de presentar al nuevo cuerpo técnico fue Javier Mier, director de Fuerzas Básicas del club. La apuesta de la entidad queretana fue por un entrenador de dilatada experiencia como Luis Fernando Tena para guiar el destino del conjunto emplumado hasta diciembre del 2018. El flaco, como le apodan, es consciente de la apremiante realidad en cuanto a números y porcentaje y sabe que lo primero que deberá trabajar es el aspecto anímico. Me siento muy contento, a la vez muy consciente de dónde estamos metidos y la problemática que tenemos y saber que estamos en el fondo de la tabla y de la porcentual. Entonces, muy consciente, pero a la vez con mucha confianza de que podemos salir de esta mala racha sabiendo que en términos generales el plantel tiene calidad. Estamos conscientes que necesitamos reforzarnos dadas las circunstancias, apuntalar bien el plantel. Nuestra directiva está consciente y dispuesta, sabe que hay que invertir en buenos jugadores, de preferencia que ya estén jugando en México, que ya estén adaptados a nuestra liga. Pero, repito, tenemos mucha confianza en salir de esta mala racha. Ahí lo más importante, jugadores en materia prima. Para Imagen, informó Rafael Moreno.